esto fue todo lo que compré en amazon fresh para esta semana lo primero son esto platitos de desayuno breakfast bowl a mis hijos los encantan bueno a Joshua y a Yolani 1, 2, 3, 4 de esta nunca lo habían probado porque es muy difícil encontrar los Jimmy team ellos siempre mandan agua ese ya estaba aquí pero ese fue de la otra orden pan de hot dogs mi mamachia limones hot dogs mantequilla mantequilla queso para sándwich pan 海味 brócoli pepino camarones galletitas para la bebé de la casa Los preferidos de la marca Jimmy Dean De estos hay 9 Y también con precios Que lo prueben Más fácil para antes de ir a la escuela Por la mañana bien temprano Más agua que ellos envían Estos Marshmallows Por ahí fican muy buenos Porque son vegan Ojalá sean buenos Porque son vegan Y no tienen GMO Y no tienen Color ni sabor artificial No tiene maíz Que yo creo que es aléjico al maíz No tiene gelatina Y no lo tiene Esperamos que sea verdad Y ensalada Para la semana Y eso es todo Bye What we can say 이번에 중에